Pan de jamón, un refresquito, y escucho una música, ¿verdad? ¡Qué sabroso! Y se siente el frescor de la Navidad. Por eso yo quiero anunciarle a los padres y madres del país, a los estudiantes del país, que he decidido, a partir de mañana 13, decretar las vacaciones navideñas desde mañana, viernes 13 de diciembre, hasta el lunes 6 de enero, a todos los niños y jóvenes del país. Para compartir en familia. Y es por eso... Miren. Porque fíjate, yo estuve recordando. Cilia y yo... Bueno, ya yo había decidido esto desde ayer. Y Cilia y yo nos vinimos de Caracas, por tierra. Yo venía manejando, veníamos los dos solos en el carro. Veníamos escuchando música. Recordando a Ismael Miranda, Héctor Lavó, Rubén Blades. Mire, escuchamos la canción Plástico como tres veces. Tenía años que no escuchaba Plástico. ¿Se acuerdan de la canción Plástico? Una canción premonitoria de lo que iba a pasar. Cuando decía, oye, latino, oye, hermano, oye, amigo. Nunca vendas tu destino, ni por el oro, ni por la comodidad. Nunca descanses, pues nos falta andar bastante. Vamos todos adelante para juntos terminar. Con la ignorancia que nos trae, sugestionados, con modelos importados, que no son la solución. No te dejes confundir, busca el fondo y su razón. Recuerda, se ven las caras, pero nunca el corazón. No te dejes confundir, busca el fondo y su razón. Recuerda, se ven las caras, pero nunca el corazón. Así veníamos.